Lo bueno, si gratis, dos veces bueno. ¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de Primavera? Yo soy Alma, bienvenida a mi mundo un día más. Y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo raro, porque al parecer últimamente mi rollo es hacer vídeos raros. No sé dónde quiero llegar con esto, porque YouTube, ya os lo digo yo, no los posiciona. Esto, a menos que lo compartáis vosotros, no lo ve nadie. De hecho, ni siquiera sé cómo voy a llamar el vídeo. Lo que sí sé es lo que quiero contaros, la idea que tengo en mente y las 10 cosas que vamos a ver en el vídeo de hoy. Y es que hay muchas veces que tenemos buenas intenciones, pero no sabemos cómo ejecutarlas o no tenemos el dinero para hacerlas. Por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo siempre he querido ayudar en algún refugio de animales, ya sea a limpiar en el sitio o a lo que hiciese falta. Pero es verdad que con el ritmo de vida que llevo, no soy capaz, no tengo a esa hora. Y me daría muchísimo apuro ir a un sitio y comprometerme a ayudar y solo podáis ir, por ejemplo, un sábado. Y ya luego no volvéis a aparecer en dos meses. Entonces, la idea de este vídeo es contaros 10 cosas que podemos hacer que son gratuitas, que son fáciles, muy fáciles, que no requieren prácticamente tiempo y que podamos implementar en nuestro día a día para hacer del mundo un sitio mejor. Y esto es una afirmación muy potente, ¿sabéis? Esto es muy potente y prepotente. Deciros que voy a daros 10 claves para hacer que el mundo sea mejor es muy prepotente. Pero de verdad que yo creo que estas 10 ideas o estas 10 pautas no es que vayan a eliminar el hambre en el mundo, las guerras, el racismo... Pero, bueno, sí, el racismo puede que sí. El caso es que la idea de este vídeo es compartiros algunas de las cosas que a mí personalmente me gusta intentar hacer todos los días. Y la palabra clave es intentar. Porque es verdad que no siempre estamos al 100% y no siempre vamos a poder cumplirlas todas. Pero empezar es clave. Así que no me entretengo nada, vamos directamente al lío. Y ya os digo, con que empecéis a poner en práctica alguna de ellas, que seguro que alguna ya la hacéis, pues estupendo. Haremos entre todos del mundo un lugar mucho más feliz. Así que la primera, sonreír, que es gratis. Es de las cosas más gratis. Además hay estudios que demuestran que el hecho de sonreír, o sea, el hecho de activar los músculos de esta zona, tiene un impacto positivo en nuestro estado de ánimo. Es decir, que hay muchas veces que a lo mejor no estamos en nuestro 100%, pero el simple hecho de hacer esto, como que ya te mejora el humor. Además, por supuesto, no es lo mismo cruzarse con una persona con cara de perro. Y no, cara de perro no, porque si alguien tiene la cara de río, yo le como el hocico. Me refiero a cruzarnos con una persona muy malhumorada. Que cruzarnos con alguien que nos sonríe. Las sonrisas son bonitas, de verdad. Y es que mejoran el mundo. Así que la primera, gratis, fácil, rápida, buena para vosotros y buena para los que os rodean, sonreír. Voy a decir mucho en este vídeo que gratis. Número 2. Cuando sientas el impulso de decir algo negativo, cuando te salgas de dentro así como... ¿Eh? Como un demonio. Piensa, ponte en el lugar de la otra persona antes de hablar. Que nunca sabemos, esto lo dije en historia hace unas cuantas semanas, en historia en Instagram. Nunca sabemos por lo que están pasando los demás. Y es muy complicado, vamos, muy complicado es prácticamente imposible. Lo que habemos de las personas y lo que nos enteramos de sus vidas, incluso la vida de las personas que nos exponemos en internet, representa el 0,5% del global de lo que les está pasando. Así que antes de hablar, antes de decir algo negativo, antes de machacar a otra persona, intenta ponerte en su lugar para saber cómo a ti te sentaría esa información. Que no estoy diciendo que no digáis lo que tenéis que decir, solo que tengáis un poquillo más de cuidado al elegir las palabras. Número 3, otra que es muy fácil, muy básica, igual de básica y de fácil que sonreír es... Dar los buenos días. Por si no nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dar las gracias o desearle a la persona con la que te has cruzado un buen día. Que esto, oye, mis vecinos del bloque se lo podrían aplicar. Porque solo hay dos tipos de vecinos en mi bloque, los simpáticos y los bordes. Y esto yo creo que pasa en todas partes. Dar los buenos días también es gratis, ¿eh? Es una cuestión de... es que no... yo la gente que no lo entiendo. No lo entiendo, ¿por qué no lo hacéis? Buenos días, es como tan básico que me da esta vergüenza ponerlo en esta lista. Pero es que últimamente me encuentro con muchas personas que no dan los buenos días. ¿Por qué? ¿Por qué? Guay, ¿por qué? Así que bueno, pues eso. Dar los buenos días, dar las gracias o decir, por favor, lo que viene a ser la educación básica. Lo mínimo, lo que debería estar condenado de alguna manera para aquellas personas que no lo cumplen. Porque ya os digo, es que no cuesta, literalmente no cuesta nada. Así que bueno, ese es el número 3. A mí me gusta ir intercalando como fáciles, difíciles, fáciles, difíciles, es sencilla. Y hay de repente algo que os haga pensar. Así que número 4. Interesarse por los demás y o barra guión, como queráis decirlo, elogiar sinceramente. No hay cosa que dé más gustillo en el mundo que notar que alguien realmente está interesado por ti. Y no me refiero a interesado ni intereses a nivel laboral, ni intereses a nivel de pareja, ni intereses a... No, simplemente que alguien se preocupe genuinamente, por ejemplo, por si estás bien. Oye, que alguien te pregunte cómo estás y que notes que te lo estás preguntando en serio, que no es un... ¿Qué tal? Bien y tú. Bien, ahí vamos. Eso no. Me refiero a cómo te encuentras, qué tal estás, oye, cómo te lo pasaste el otro día cuando fuiste a no sé qué cosa. Eso sientas muy bien. Y mejor incluso que eso que alguien te diga un piropo, pero de verdad. No un piropo en plan de qué guapa estás hoy, que estás muy guay, que te digan que estás muy guapa hoy, es maravilloso. Pero algo de eso que te toca la fibrilla. Por ejemplo, yo y mi hermana pienso que es una de las personas más trabajadoras que conozco. Que es como súper organizada, muy aplicada. Pues no se lo he dicho mucho tiempo. Hermana, si estás viendo este vídeo, eres una persona súper trabajadora. Y me encanta y me parece inspiracional. Me gusta cuando de repente coges tus ideas, coges cosas que te gustan, que te motivan y te pones. Y haces tableros de Pinterest para decorar una habitación. O echar una mano a las personas que te rodean para conseguir ese impulso que les falta para hacer algo. Me parece mágico. Pues eso, hacerlo con las personas que tenéis alrededor, es maravilloso. Es que de verdad podéis cambiarle totalmente el día, la semana o directamente el concepto de sí misma a una persona. No hay nada en el mundo más gustosín que que alguien... Bueno, si hay muchas cosas muy gustosinas. Pero que alguien valore cómo eres o lo que haces. O que destaque una faceta tuya que a lo mejor ni siquiera eras tan 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 consciente de que la tenías ahí. Gusta, ¿sabéis? Entonces esto no es algo que vayas a estar todo el día piropeando a todo el mundo como si fuese ahí una metralleta de amor. Pero que no está mal de a ver cuándo. Número 5. Una que aparentemente es fácil pero que también parece que a la gente le cuesta mucho. Y es... Esta me la han enseñado mis padres desde que era un coco. Desde que era así. Deja las cosas como estaban o mejor. Esto se aplica todo en la vida. Alguien te invita a su casa a cenar, por ejemplo. Pues luego echa una mano a quitar la mesa o a fregar los platos. Deja las cosas como estaban cuando llegaste o mejor. Una de las cosas para las que más deberíamos aplicarnos esto y sobre todo ahora que es verano. Cuando vayáis a la playa, si vais a comer allí o si no vais a comer, da igual. Cuando os vayáis, aseguraos de que os lleváis absolutamente todo lo que habéis llevado a la playa. No vale dejar ni una colilla. Y si cuando os vais os podéis llevar algo más de lo que había allí que no tenía que estar. Una mascarilla que os encontráis. Una bolsa que no debería estar ahí. Un anzuelo de un pescador que no ha tenido cuidado. ¿Vosotros sabéis el bien que hace eso? El esfuerzo tan mínimo que es para nosotros. Si todo el mundo hiciese eso, no habría suciedad en la playa. Entonces, tío, el mar hay que conservarlo. Me estoy igual distrayendo mucho, pero dejar las cosas mejor de lo que estaban o como mínimo como estaban cuando llegasteis. Se aplica todo. Vais por la calle o se estáis en un banco a comeros una bolsa de patatas fritas. Tirad la bolsa a la basura. No lo llenéis la calle de roña. No, que sí, que hay gente que se dedica a limpiar la calle, pero eso no significa que estemos en derecho de suciarlo todo porque hay alguien limpiando de atrás. Eso no va así. Y siguiente punto. Número 6. Y esto es muy difícil. Muy, muy difícil. No juzgar. Ey, todos, 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 del primero al último, yo me incluyo, juzgamos. Pero vamos, del tirón, casi más rápido de lo que damos los buenos días, del punto 3, estamos ya juzgando a la persona que tenemos delante. Es inevitable. Forma parte como de los mecanismos internos sucios que tenemos las personas y no está bien. Entonces, vamos a intentar, porque esto va un poco asociado a no juzgar a los prejuicios y todo eso. Todos tenemos prejuicios. El que diga que no es que no se ha dado cuenta de cuáles son los suyos, pero tener, tenemos. Entonces, es muy importante que sepáis cuáles son vuestros prejuicios y cuando empiecen a aparecer, frenadlos en seco y decís, vale, esta reacción que estoy teniendo no es por la otra persona, sino por los prejuicios que yo tengo. Entonces, vamos a intentar no prejuzgar, no juzgar a la otra persona porque eso le va a dar la oportunidad, tanto a la otra persona como a la relación que vamos a tener con ella, de que alcance su máximo esplendor. Que realmente lleguéis a conocer a la otra persona y no a la idea preconcebida que tenéis de lo que podría ser esa persona, que no tiene nada que ver con ella. Por eso muchas veces cuando os encontráis con alguien que os juzga, alguien que no es muy agradable, que no os trata muy bien de primera, no os lo tome ya mal. Primero, porque no merece la pena porque es una persona que no conocéis. Y segundo, porque esa reacción que está teniendo ante vosotros no tiene nada que ver con vosotros. Es una conversación que tiene esa persona consigo misma. Es como un prejuicio suyo, vamos, cómo no, es su prejuicio que lo lleváis y lo aplica a vosotros. Y los prejuicios hay de mil tipos. Puede ser, imaginaos, que un día un abogado echando marcha atrás al coche te dio un golpe en el tuyo. Y ahora de repente todos los abogados te caen mal. Yo qué sé, prejuicios hay de muchos tipos. No tienen por qué ser tampoco demasiado profundos. Pero pues eso, que seáis conscientes de los vuestros, que intentáis encontrarlos, ni siquiera hace falta que los compartáis. Solo con saber los que son. E intentad frenarlos cuando lleguen, ya tenéis un paso adelante tan grande, tan tan grande. Y de nuevo, si todos aplicásemos eso, pues no seríamos juzgados de forma gratuita. Eso sería estupendo. Número 7. Esta me encanta, ¿eh? ¿Habías escuchado alguna vez esa frase de trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti? Pues mi versión favorita de esa frase es trata a los demás como te gustaría que tratasen a tu padre, a tu madre, a tu hermana o hermano, a tu novio o novia, a tu amigo o tu amiga. No a ti. Porque normalmente, y a mí esto me pasa, solemos tener más manga ancha con nosotros mismos. Es como que pasamos más fácilmente la mano cuando alguien nos habla mal o nos trata mal o... Que cuando lo hacen con personas las que queremos. Ahí es cuando realmente sacamos la fiera que llevamos dentro. Bueno, pues la próxima vez que tengáis dudas y notéis eso, como un poquillo de mala leche, salir de dentro, tratad a las personas como si fuesen vuestro padre o vuestra madre. Como querríais que otra persona tratase a vuestro padre o vuestra madre. O vuestro amigo, quien queráis de referencia. Porque ahí sí que vais a encontrar la paciencia infinita que hace falta a veces para enfrentarse al mundo. No estoy diciendo que esta lista vaya a ser fácil, ni que vaya a ser siempre factible, ni que tengáis que aplicarla siempre, ¿sabéis? Que esto es un intentar alcanzar un grado superior de zen y luego ya, si hace falta mandar a alguien a la porra, pues se les manda. Pero vamos a pasar por todos los estarios primero, antes de agotar el cartucho de mandar a alguien a la porra. Porque una vez que hemos hecho eso, es muy complicado volver atrás. Número 8. A ver cómo formulo esta. ¿Sabéis cuando sabéis que tenéis razón y estáis 100% seguros de que tenéis razón y notáis como que tenéis... ¿Cómo explicarlo? Carta blanca porque tenéis razón, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, estáis hablando con una persona homófoba, vamos a suponer, y vosotros no lo sois. Y desde el fondo de vuestro corazón sabéis perfectamente que ser homófobo no está bien, que no está fundamentado y que no tiene ningún sentido. Me refiero a ese tipo de situaciones en las que objetivamente tienen razón, bueno, aunque la tengáis, mi forma de ver esto es que es mucho más sencillo, frase resumen, es más fácil cazar moscas con miel que con vinagre. Pues si vosotros queréis hacerle entender a otra persona vuestro punto de vista, es mucho más sencillo explicárselo desde el cariño, desde el respeto, desde la lógica, desde la paciencia, desde la tranquilidad, que desde el destruir sus convicciones. Porque aunque para vosotros sean erróneas, para la otra persona son sus convicciones y seguro que está tan convencido o tan convencida como vosotros de que tienen razón. Entonces, a mí me pasa, tengo una amiga que es vegana y que tiene la paciencia de mil soles. Ella es vegana, está convencida de que es el siguiente paso de la evolución humana, por así decirlo, ¿no? A lo mejor estoy expresándome un poco a lo bruto, pero tiene tanta paciencia y tiene una forma tan especial de transmitir esa información, de transmitir su punto de vista, de esos valores, compartirlo, que nunca jamás me he sentido juzgada y sé que no me juzga cuando estoy con ella. Y desde que la conozco ha habido muchas cosas que he ido cambiando en mi alimentación, que es verdad que yo no soy vegana, ni muchísimo menos, pero he aprendido nuevas recetas en las que he cambiado. A lo mejor, imaginaros, pues carne picada por suja texturizada. Un póner. Entonces, ese impacto que ella está provocando en el mundo, en mí, en los demás y en los que les rodea, es mucho más positivo que si llegase y dijese ¡Es que soy uno asesino! Y a este punto me estoy liando un montón. Pero bueno, espero que más o menos haya quedado ahí. El resumen es que cuando tengáis una idea muy clara y una certeza absoluta de que tenéis que propagar algo bueno que compartir, unos valores que para vosotros son estupendos, que lo hagáis siempre desde el respeto, desde la paciencia y desde la comprensión, que van a llegar muchísimo más lejos que si lo hacéis desde la autoridad. Y aquí ya, como veis, ya está más complicada la cosa, ¿eh? No todas son tan fáciles. Número 9. Esto también es difícil, ¿eh? Respetar los tiempos de los demás y escuchar. Y esto lo voy a hacer poniendo un ejemplo de mí misma. Por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo hablar de relaciones personales, de relaciones de pareja. Y conmigo no funciona el ataque. A mí no me funciona que alguien venga y me pregunte ¿Te has echado novio? Eso conmigo no... Me estreso, me agobio. O... Oye, ¿por qué no dejaste con tu novio? Eso me explota la cabeza y no, y no, no. Entonces conmigo lo que funciona es la paciencia y el darme mi espacio y mi... Pues eso, mi oportunidad de expresarme cuando yo pienso que estoy preparada más que cuando los demás quieren oír las cosas. Por eso vamos a intentar hacerlo al revés. En lugar de forzar a los demás a que nos cuenten o compartan con nosotros cosas que a lo mejor no están preparados para compartir, pues que le demos nuestro espacio. Y muchas veces, esto también para vivirlo desde los dos lados, muchas veces que no sabemos exactamente cómo cuidar de los demás, pues preguntarle directamente. Oye, ¿te apetece hablar de esto? ¿Preferiría no contármelo? O simplemente un... Cuando quieras hablar de esto, aquí me tienes. Y si no quieres hablar nunca, pues tenemos que respetarlo también, por mucho que nos duela y nuestra cotilla interna se encienda viva. Pero eso es muy importante. Y luego escuchar, por supuesto, que en el momento en el que estén dispuestos a hablar, seamos lo suficientemente pacientes como para darles ese tiempo de que expresen las cosas a su ritmo y en el volumen y en la densidad y en la profundidad que requieran. Estas ideas son muy abstractas, pero espero que más o menos me esté expresando. Y número 10. La he dejado para 10 porque probablemente es de las cosas más importantes de todas las que he dicho hasta ahora. Y es que para poder cuidar de los demás y para poder tener un impacto positivo en el mundo cuidando a los demás de todas esas maneras súper chulas que os he dicho, primero tenéis que cuidar de vosotros, que hay muchas veces que nos olvidamos, es que, buah, es que yo he sido así tantos años, nos olvidamos de que para estar bien para los demás tenemos que estar bien nosotros mismos. Que hay veces que la mejor manera de cuidar de los demás es parar, respirar, cuidar de nosotros, darnos nuestro mimo, darnos nuestro tiempo y luego ya sí, una vez que estemos cargados de energía, una vez que estemos listos, salir al mundo y hacer lo mejor. Pero que no os olvidéis de que vosotros sois importantes, que cuidéis de vosotros mismos, que os dediquéis tiempo, que os miméis, que os queráis, que os tratéis como querríais que tratasen a vuestro hermano o a vuestra hermana, como querríais que vuestro hermano o vuestra hermana se tratase a sí mismo. Pues eso también va por vosotros. Y ya estaría. 25 minutos llevo, 20 minutos llevo hablando. Porfa, si os ha gustado este vídeo, decídmelo. Si os parecen vídeos poco útiles, me lo podéis decir también. Con amor. Intentad expresarlo con amor, para que yo no me sienta dolida, porque ya os digo que es un vídeo que me ha costado traeros, me ha costado decidirme a grabarlo. La lista esta la tengo de hace bastante tiempo, pero no sabía si iba a aportar algo o no. Pues si os aporta, decídmelo. Yo os lo agradecería un montón para saber que este tipo de vídeos os gusta. O si no os gusta, pues también me lo podéis decir. Y yo pues intentaría que no me duela. Esto no es chantaje emocional. Es que os prometo que tengo mucho interés en saber si este tipo de vídeos os gusta o si no. Si ponéis en práctica alguno de estos 10 puntos y por supuesto, por favor, agregad vuestro punto a la lista. ¿Qué consejos nos dais a todos los que estamos aquí para que leamos los comentarios para hacer del mundo un sitio mejor gratis? Y ya está. Nos vemos dentro de muy poquito, tanto aquí como en Uncafé con Alma y en Instagram. Y pues gracias por estar al otro lado. Un besazo enorme. ¡Chao! Mamma, mamma, que he aprendido muchas de las cosas de aquí de ti y de papá. ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase de trata a los demás como te gustaría que te tratara... Es muy difícil de pronunciar. Un besazo enorme. ¡Tomp! ¡Tomp!